Estamos en frecuencia Eso somos Sotidumación Vamos a disfrutar Yo quiero que hayan los regalos de esta noche Ahora sí Los sueños del sur ¿Y en dónde están los padrinos? ¿En dónde están los anfitriones? Yo los quiero ver en el centro de la pista Eso Sensual y cachondo Moviéndose esta noche A mí me gusta ver Con la sabrosura Con quesas morenas Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Con quesas morenas Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Y ahí van los regalos, mi gente Ahí van los regalos Vamos, no es la cintura Yo te la cabeza A mí me gusta ver Con su delicadeza Y ahí están los regalos de esta noche Yo te la cabeza Cuando llega el baile Llámala Uno por persona Así como en la pandemia Uno por familia Pero aquí es uno por persona Todo el mundo alcanza globos Todo el mundo alcanza globos ¿Y en dónde están los anfitriones? ¿Dónde están los padrinos? No los veo, eh Globos arriba, globos arriba Globos arriba No jala los globos Son ordenados La mujer del marinero Quiere un plan de café Esos globos arriba Globos arriba La mujer del chóper Quiere un plan de café A ver si es cierto Que trae mucha enjuntia A ver si es cierto Yo chiflo y tú gritas ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? La mujer del pan de café La mujer del futbolista Quiere un buen aire La mujer del paladero Quiere suba Y la mujer del cantinero Quiere un dragón Que bárbaro Se cansa bien rápido Globos arriba Globos arriba Globos arriba Eso mi gente Que se doten en judia Bien grande esa rueda Bien grande esa rueda Vamos a varcar Toda la pista de baile Globos arriba Izquierda Derecha Globos arriba Izquierda Derecha Globos arriba Izquierda Derecha Bien grande esa rueda Bien grande esa rueda Esta noche Que no se la morena Pues no se la morena No se mueva la morena Esta noche yo quiero saber si hay más hombres o mujeres Cuando yo diga mujeres, gritamos Cuando yo diga hombres, chiflamos ¿Ok? ¿Mujeres? Ay, no manches, no hay mujeres, escuchen El chiflido de los hombres fieles y trabajadores, chiflido Me llamo a las mujeres, anoten eso El grito de las mujeres El grito de las mujeres tóxicas Ay, no manches, si hay mujeres tóxicas El grito de las mujeres vírgenes ¿Qué obolescía? Después de tres horas se vale, ¿cómo no? Me mueve la morena, me mueve la morena Me mueve la morena, que mueve la morena Me mueve la morena, me mueve la morena Me mueve la morena, que mueve la morena Ella mueve su cintura Girando la rueda, girando la rueda esa noche Eso, muévelo sensual, sensual esta noche Eso Mujeres Entre más gritos, menos ropa Uy, mujeres de plano como ustedes Girando la rueda, girando la rueda Esto es simple y sencillamente la calidad que se distingue Sonido máximo esta noche para ti J h 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 a h 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 Ya se cansaron No los escucho, ya se cansaron Pues no, porque apenas estamos iniciando esta noche Abusadoras, mujeres, qué bárbara conocer Un hombre fiel y trabajador Y en donde están los padrinos Yo no veo a los padrinos ahí en la pista Fueron por más bolo que pasó Globos arriba, globos arriba, izquierda, derecha Globos arriba, izquierda, derecha El técnico se rayó, el técnico se rayó La culpa no es de su radio, fue que el disco se rayó El técnico se rayó, el técnico se rayó El técnico se rayó, el técnico se rayó Las caras puse, las caras puse Me llamaron a mi casa para saber lo que pasó Y le dije no es mi culpa, fue que el disco se rayó El técnico se rayó, el técnico se rayó El técnico se rayó, el técnico se rayó Ea, 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 ea Y arriba las miches Eso Y en donde está la gente que se va hasta las 6 de la mañana Grito Eso chingada Sensual y cachondo esta noche Eso, muévelo, muévelo, muévelo Girando la rueda, girando la rueda Y en donde está la gente más gritona De Valle de Chalco Pero esta noche yo quiero escuchar el grito bien chingón Para Dayana, grito, 1, 2, 3 ¡Atenble bien! ¡Atenble bien! Puño derecho, arriba, izquierda, derecha Puño derecho, arriba, izquierda, derecha Eso, mueve la cadera sensual esta noche ¿Cómo dice? Y empieza a bailar El ritmo que te trae Girando la rueda, girando la rueda, girando la rueda Moviendo las chingón ¡Manos arriba, manos arriba! Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¿Cómo dice? Levantando las manos Moviendo las manos Mueve la cintura chiquita, mami Yo moviendo sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Y el grito de las mujeres esa noche Así de la rueda No hay mujeres, qué bárbaro El chiflito de los hombres fieles y trabajadores ¡Chiflito! El ritmo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo las chingón Así, así Con movimiento sexy Movimiento sexy chiquita, mami Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Así, así Con movimiento las chingón Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Venga, mi gente, esa noche Ahora sí, mi gente, esa noche Apóyame Yo grito y tú chiflas Ahora al revés Yo chiflo y tú gritas ¿Qué pasó con ese grito? Venga, mi gente Venga, mi gente ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea! Esta noche Bailaré ¡Ea, ea! En el ritmo de la ¡Ea, ea! Quiero ver tu cintura ¿Dónde están las tóxicas esta noche? ¡Van arriba! ¡Vamos, manos arriba! ¡Vamos, manos arriba! ¡Van, manos, manos arriba! ¡Van, manos, manos arriba! ¡Van, manos, manos, arriba! Buena atención, mi gente Buena atención en esa temática, ¿ok? ¡Van, manos, manos arriba! ¡Quiero ver tu solo hombre! ¡Únicamente los caballeros! ¡Únicamente los caballeros! ¡Vámonos al centro de la pista! ¡Van, en la potre en una pinta! Primero los caballeros, ok, eso, vamos a demostrar como se mata el gusano con la pompa Eso, eso, eso Hombres moviendo la pompa Mueve la pompa, mueve la pompa esta noche Hombres para atrás, hombres para atrás No supieron mover la pompa A ver mujeres al centro de la pista Mujeres que no traigan tóxico al centro de la pista Las tóxicas se quedan en la afuera, afuera Y las mujeres esa noche bailan así Ahora todas las chicas se preparan para bailar Uno, dos, tres, 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 tres Moviendo la pompa, moviendo la pompa, moviendo la pompa Mujeres sensual y caché Cachondo, sensual y cachondo esta noche Mujeres para arriba, mujeres para atrás Mujeres para atrás Mujeres para atrás De verdad que entre los hombres y las mujeres nomás no saben mover la pompa Mujer la pompa, moviendo la pompa Una sola fila, moviendo la pompa Una sola pala, moviendo la pompa Ahora mujeres y mujeres, parejitos bailaremos Hombres y mujeres moviendo la pompa en una sola fila En una pompa, todos juntos, pegaditos, sabrositos sin control Y el que no baile mi ritmo Es porque no se bañen Muévelo, 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 muévelo Muévelo sensual y cachondo esta noche Recuerden mujeres que entre más grito menos ropa Ahora sí llegó la festejada, el grito bien chingón para dañar esta noche, grito Eso mi gente Escucha lo que sigue, escucha lo que sigue Puyo derecho arriba Puyo derecho arriba, dice Saltando y brincando, saltando y brincando, saltando y brincando esta noche El que no salte es El que no salte es El que no salte es Es que ya se cansó, no manches, no sean groseros De veras nos voy a mandar a misa temprano, eh Saltando, brincando, saltando y brincando Que se mueve ese piso, que se mueve ese piso Vamos a hacer lo más chingón esta noche Saca tu celular, activa la linterna Saca tu celular, activa la linterna No traes celular, no manches ¿Verdad? ¿Verdad más uno? ¿Qué pasó con los demás? Activa la linterna Saltando, brincando, saltando, brincando, saltando, brincando, dice Ahí están para las mujeres cabronas esta noche Eso Esto, esto es el video máximo esta noche para ti ¿En dónde está la gente más gritona de Valle de Chalco esta noche? Venga mi gente esta noche ¿Ya se cansaron? No los escucho, ya se cansaron Échale y de ye esta noche De cabronas como tú, cabronas, tengo las pales gallenas De cabronas como tú, cabronas, tengo las pales gallenas Cuando las quiera vender, cabronas, a peso doy la docena Cuando las quiera vender, cabronas, a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Venga mi gente esta noche dice Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Van malos que se sienten, eh Cheque a quién se aceptó porque le vamos a dar palma entre todos Simple y sencillamente la calidad que se distingue El video máximo esta noche para ti Estás escuchando Estás escuchando ¡Eso! Así tras, así tras ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Venga! Un, dos, tres, cuatro ¡Y esto es! ¿En cero? Estás escuchando ¡Vamos, vamos, vamos! Estás escuchando Estás escuchando ¡Así tras, así tras, así tras ¡Y el grito de las mujeres vírgenes esta noche! Y hay mujeres vírgenes, ¿cómo no? ¡Ah! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Báilale bonito esa noche! ¡Síganlo bailando! ¡Síganlo bailando! ¡Bamba! Los que se salgan ya dije Entre todos Además recuerda que nosotros ya nos vamos ¡Mira lo más que chula la gente! ¡Seguimos bailando con esto que dice! ¿Cómo dice? ¡Y llegó la chola! ¡Y la chola! Para toda esa gente que pone su bocina cuando hace su quehacer y se va por su cajuama ¿Sí hay o no? ¡Ea, ea, 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 ea! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Diario van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailadora Y la chona Esto es un video máximo esta noche para ti La gente la mira Hoy en el bautizo de la llana Bravo, bravo, chona Yo te presento, independencia ya presente Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve al mismo que le toquen Ella baila de todo, lo que quiere es un trate Y gózalo Y gózame rodillas Escucha lo que sigue esta noche Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Diario van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita El grito de la gente más escandalosa de Valle de Charco esa noche Eso mi gente Al rimo que le toque Que ella baila de todo No quiere es un trate ¿Y a dónde está la gente que se va hasta las 6 de la mañana? ¿Niudales? Eso ¿En dónde está la gente que no va a trabajar mañana? Grito Unos cuantos Vámonos organizando esta noche Todos viendo hacia la cámara de video Hacia del otro lado donde se va a poner el grupo Hacia el otro lado donde está la cámara de video Eso Échale a DJ esta noche Palmas Dame palmas Dame palmas Sígueme Esas palmas Parejitos esta noche Arriba Eso Arriba 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 Parejitos esta noche Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha, left, right 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 Palmas Dame palmas Esas palmas Parejitos como en la primaria Paso izquierdo y un paso derecho Otra vez Un paso izquierdo y un paso derecho Venga mi gente Paso izquierdo y un paso derecho Esas palmas Dame palmas, dame palmas Dame palmas Dame palmas, dame palmas Todo el mundo Pau mi lina, lina, lina Pau mi lina Dame palmas Pau mi lina, lina, lina Pau mi lina Sígame, sígame Pau mi lina, lina, lina Pau mi lina Ahora canten conmigo Todos juntos, canten conmigo Parejitos de esta noche, parejitos ¿Cómo dice? I love soga Me gusta sola I love soga Me gusta sola I love soga Me gusta soga I love soga Me gusta soga Ahora todos juntos Bien fuerte, bien fuerte Un grito Palmas Sígame, sígame Pau mi lina, 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 lina Pau mi lina Sígame Pau mi lina, lina, lina Pau mi lina Ahora todos juntos Parejitos Sensual y cachondo esta noche Así como le vas a hacer en la madrugada cuando llegues a tu casa De reversa De reversa, mami De reversa De reversa, mami Vámonos de reversa De reversa, mami De reversa, mami Ahora para el otro lado Ahora para el otro lado ¿Ya se cansaron? ¡Vámonos de reversa, mami Échale libre ahí esa noche Recuerden que nosotros ya nos vamos Están pa' que lo bailes de ahora en adelante Están pa' que lo bailes de ahora en adelante ¿Cómo dice? Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa' dante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa' aquí Parejitos Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa' dante Es un baile que se baila de noche Los tiras para atrás, y los tiras para adelante Los tiras para adelante, los tiras para adelante Los tiras para adelante, ahora de Para el parante, para el parante, para el parante Para el parante, para el parante, para el parante Para el parante, para el parante, para el parante Muy bien, ahora todos juntos formando una pila Y haciendo así De reversa, mami, de reversa, de reversa Ahora para el otro lado, muchachos Yendo de aquí para allá Ea, 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 ea Ahora bien, hagan lo que quieran De reversa, mami, de reversa, mami, de reversa, mami Eso, la chica de rojo sí entendió cómo Ordenalos, ordenalos, cómo debe de ser Vámonos organizando nuevamente Viendo hacia la cámara de video Hacia el otro lado otra vez Eso, échale DJ Vamos a hacer lo que dice la canción, ¿ok? Y recuerden que la gente chingona Va a terminar el set con el puño derecho arriba, ¿ok? Estás escuchando Estás escuchando Así estás, DJ Así estás, DJ Yo quiero jugar No me importa encontrar No me importa encontrar De reversa, vas a cambiar la cabeza No me importa encontrar El miedo de la gente borracha esa noche Toda la semana Hasta las seis de la mañana Ahora sí viene el bueno A verdad Simple y sencillamente la calidad que se distingue Pero y no máximo esta noche para ti Sonido Maxu Estás escuchando Así estás, DJ Yo solo la soltera Me encontré con el ejercito Se cerraron, pero me cayó bien Me dijo viejos caráteres Pero no voy a llegar No creo que te espera ya Me dijo con certeza Esa que no es más emoción Que romper un hombre Me dispararon caño Salvar la vida Y el grito de la gente más escandalosa De Valle de Chaco esa noche Y el grito machicón para Dayana Ay, no, machi Yo soy pensado ¿Quién pasó con ese niño derecho arriba? Se trae la chena Levanta la chena arriba Eso Y me muere de envidia A mí me dieron pura agüita Asició a un largo tiempo Y luego se marchó Puyo a derecha arriba Puyo a derecha arriba Lo peligroso, el caso Y solo lo difícil Es hermoso Lo más grande es el rodeo Me dijo con certeza Tiene más emoción Que romper un sombrero Disparar un cañón Salvar la vida Y contiene te como mal Ambas su suerte Es un payaso de rodeo Ahí viene más rápido Ahí viene más rápido Malito Ven, ven y sigue Y me verás Lo que vas a aprender No ves que sos muy guapo Artístico Listo Más gato Soy un payaso De rodeo Me dijo ven, ven, ven Animalito Ven, ven y sigue Y me verás Lo que vas a aprender No ves que sos muy guapo Artístico Molito Mi gato Soy un payaso De rodeo Más rápido, más rápido Llega, sí llegas Muchachos No estoy dicha Pero sí llegas ¿Qué estás escuchando? Así que Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Cruzando la confusión Me encontré con él Era un tipo de choraza Pero no me cayó bien Me dijo viernes Carretes Pero no puedo llegar Sobreos Te espera ya Me dijo con certeza Que es más emoción Que los perros Hombre Quiero traer o daño Salvar la vida Diferente Cuando mal andas Suerte El grito De las mujeres Vírgenes Esta noche Ven, ven, ven y sigue Y me verás Lo que vas a aprender No ves que tú Me compartiste El grito De las tóxicas El chiflito De los hombres Fieles Y trabajadores Póngolás Más rápido, más rápido Señores señores Fuego Muchísimas gracias Esa es la presencia auditiva del sonido máximo Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Con el permiso y la bendición de todos y cada uno de ustedes Esta noche el Radio Máximo regresa a casita Un gusto y un placer trabajar para ustedes Esperemos que se hayan pasado al máximo con el máximo Esta noche para ti Estás escuchando a Cintas It Estás escuchando a Cintas It Más rápido, más rápido ¿Y qué pasó con ese puño derecho arriba? ¿Ya se cansaron o qué? Más rápido, más rápido Bámbaros que se salgan, ya dije Simple y sencillamente la calidad que se distingue Y de más de noche para ti ¡Se ve, te va! Muchísimas gracias a la familia Bautista Parra por habernos invitado A presencia auditiva del sonido máximo esta noche Regresa a casita El pequeño colozo de Pache de Chaco Muchísimas gracias, muy buenas noches Lo dejamos en muy buenas manos Herederos R5 Esa es la frecuencia Esa es la frecuencia Esa es la frecuencia Suatito máximo Esa es la frecuencia Esa es la frecuencia